¿De qué manera han trabajado en conjunto con el Ministerio del Deporte y la de Mayor para esta recuperación económica en el 2021? Claro, como quiera que el Ministerio también tiene un interés, nosotros tenemos un expertise básico que es, por ejemplo, el de la reorganización, incluso la liquidación de las empresas o traer de la liquidación a la reorganización, como sucede con el Cúcuta Deportivo, que hoy en día está funcionando en una experiencia maravillosa, ellos cuando los clubes son fundaciones, cuando no son empresas, cuando los clubes son fundaciones se regulan por un control que ejerce el Ministerio del Deporte. En ese control que ejerce el Ministerio del Deporte, todo ese control es muy similar a lo que nosotros hacemos acá. Entonces, la idea es que la experiencia que nosotros tenemos se conjugue con la que ellos tienen y los acompañamos en ese proceso de salvamento de esos clubes que tienen una condición de instituciones sin ánimo de lucro. Entonces, uno es ejemplo, el otro es que si bien es cierto, esos clubes son fundaciones, no quiere decir que no tengan un manejo gerencial. La diferencia entre lo que es una empresa que genera utilidades comercial y demás, frente a una fundación, básicamente es que las utilidades de las empresas del fútbol colombiano van a sus socios y las de las fundaciones se reinvierten, pero el manejo contable, el manejo financiero y demás, pues tiene que ser igualmente riguroso y tiene que ser el mismo de la legislación colombiana. Tienen algunos beneficios, digamos, de manera fiscal, cuando estamos hablando de fundaciones sin ánimo de lucro, pero eso es una condición diferente que tienen que acreditar ante la DIAN para que la DIAN les pueda, digamos, que facilitar ese beneficio. Pero en términos gerenciales es el mismo manejo, en términos administrativos es el mismo manejo y la idea es que, por ejemplo, esa guía de orientación contable le sirva a ellos también. La idea es que esos lineamientos de orden legal que nosotros también establecimos y publicamos para facilitar los clubes que ahí están, también le sirva al ministerio, a los clubes que están adscritos al control de ellos. Entonces, estamos alimentando, digamos, una acción centrada básicamente en la prevención, entonces vamos a hacer labores de prevención con el Ministerio del Deporte, las estamos haciendo, labores de capacitación, pero también de publicar una serie de documentos que hacen que los clubes puedan tener una información sólida para que sean instituciones o empresas fuertes, competitivas, nacional e internacional.